Bienvenidos a Estilocracia. Estilócrata, cuando una mujer que se mostró interesada en ti comienza a alejarse, es normal que tú comiences a ir tras ella, pero solo la estás alejando más. Hoy te hablaremos sobre por qué las mujeres se alejan y cómo debes manejarlo. Y también, lo que es más importante, los 5 errores que cometemos los hombres cuando una mujer se está alejando. Porque, seamos sinceros, se está volviendo cada vez más frustrante para los hombres toda situación que podemos remediar. Por ello, estas son las 5 cosas que no debes hacer si una mujer se aleja. Comencemos. Primero, se aleja porque cuando una mujer que se acercó, se interesó y te buscó, era una señal clara que ella estaba atrás de ti y todo va bien. Sin embargo, en un determinado momento, ella pone los frenos. Deja de interesarse, deja de buscarte y deja de acercarse a ti. Se aleja y se aleja es porque ella está probando solo para ver cómo maneja su situación. Es una prueba inconsciente, además necesaria para probar si eres lo suficientemente seguro de ti mismo. Si puedes, con una situación así y, sobre todo, para volver a llamar tu atención. Cinco errores que debes evitar. Primero, confesar tus sentimientos. El primer error que cometen los hombres cuando una mujer se aleja es confesar sus sentimientos. La idea de que si compartimos lo que sentimos y cuánto la queremos, no hará que se quede y que todo siga normal. Pero no. Cuando una mujer se da cuenta de que va en serio su relación, quiere espacio para pensarlo, para saber si es lo que ella también quiere. No la atosigues. Si ella se aleja es porque necesita su espacio. Y si ella ha decidido que quiere verdaderamente contigo, ella volverá. 2. Disculparse o explicar. Ya sea que cometiste un error y que se ocasionó un malentendido o simplemente hiciste algo que a la otra parte no le gustó, el asunto puede resolverse sin ningún problema, pero después de unos días o semanas ella se aleja. La respuesta natural será pensar que fue por motivo de esa situación pasada y entonces irás corriendo a pedir perdón o explicarte nuevamente. Solo parecerás más débil, parecerás forzado e inseguro a sus ojos. La atracción se perderá aún más. Por eso nunca pidas perdón. Nunca te expliques una y otra vez. Solo trata de entender qué está pasando y por qué. No te culpes sin saber exactamente qué pasa. Amigos, antes de continuar, ¿ustedes qué hacen cuando una mujer empieza a alejarse? Si alguna vez te ha pasado, compártenos tu historia en los comentarios. Y claro, no te olvides de suscribirte y activar la campanita si aún no lo has hecho. 3. Comprarles regalos. Hacer que se quede con regalos es tan superficial, pero tan superficial que para muchas mujeres es como una ofensa. No le des regalos si ella empieza a alejarse, ya que esto la presiona. Y cuando no estás segura de su relación contigo, lo último que debes hacer es poner presión en ella. La presión rompe la atracción y la confianza que se ha generado. A más presión que sienta por parte de ti, menos atracción sentirá por ti. 4. Comportarse con frialdad. Cuando una mujer empieza a ser fría y distante contigo, es natural comportarse de la misma manera que ella. Otros muchos piensan que se trata de un juego de paciencia. ¿Quién soporta la frialdad del otro? Pero si en cualquier momento ella te contacta o busca y tú respondes a la brevedad, ella sabrá que estaba solo jugando o molesto y que te tiene en las manos. Una vez sabiendo esto, se acabó. Y quinto, el ultimátum. Mira, darle un ultimátum a una mujer solo es una señal de que no estás dispuesto a esperarla. O que no quieres ser paciente o que no quieres comprenderla y que solo quieres poner presión para que ella decida de manera acelerada si quiere quedarse o simplemente alejarse completamente. En ambos casos, ninguna es pensada y reflexiva. Solo fue la presión y la presión termina toda atracción. Mejor muestra que estás dispuesto a marcharte. Ella tiene que sentir que puede perderte, no que tú la perderás a ella y aún estás dispuesto a quedarte con ella. Estos fueron los cinco errores que cometemos los hombres cuando una mujer se está alejando. Pero recuerda que si una mujer se mantiene en duda sobre su relación, es un claro indicio de que las cosas no van bien. También date tú tu tiempo y piénsalo dos veces, estilocrata. Si el video te ha gustado, compártelo con tus amigos. Síguenos para más historias de la moda en Instagram y Facebook. Subimos nuevo contenido todos los días y hasta la próxima, estilocratas.